Estimado estudiante, recibo un cordial saludo de la Universidad Técnica Particular de Loja. Bienvenido a la asignatura Corrientes Contemporáneas de la Teoría y Crítica Literaria que se imparte en el segundo ciclo de la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura. Esta asignatura presenta acercamientos sobre la teoría literaria y las corrientes críticas a lo largo del siglo XX. Durante 16 semanas veremos temáticas relacionadas con el formalismo, el estructuralismo, el nuevo criticismo, la teoría marxista aplicada a la teoría literaria, la estética de la recepción, el psicoanálisis, el género y el feminismo. Esta está organizada en lecturas que se encuentran en la plataforma de los autores principales y actividades prácticas que permitirán completar un total de 10 puntos durante cada bimestre. La guía presenta actividades y lecturas por desarrollar. Estas teorías le ayudarán a tener un panorama actualizado de la literatura como disciplina y así usted tendrá mayores herramientas para analizar, leer y generar crítica literaria. Asimismo, podrá revisar la teoría y la novela que plantean inquietudes intelectuales. Lo importante es que aprenda y ponga en práctica todo este conocimiento en su posterior ejercicio profesional. Recuerde que el docente estará disponible para guiarle durante todo el proceso los mejores éxitos en su carrera. Disfrute de las actividades y de las lecturas propuestas. Ánimo, adelante y a disfrutar de la asignatura. ¡Gracias!